¿Cómo dejar de ser perezoso y volverte más fuerte mentalmente? Voy a compararlo con los callos que salen en las manos cuando empiezas a hacer ejercicio, específicamente barras o dominadas. La primera vez que las hagas te van a doler muchísimo las manos y no vas a poder estar ahí por mucho tiempo porque el dolor es demasiado fuerte. La segunda vez que las hagas también te va a doler muchísimo, la quinta también, la décima también, pero empieza a pasar algo. Entre más haces, poco a poco te empiezan a salir callos en las manos y esos callos hacen que te duela cada vez menos. Y después de hacerlo muchas veces llega el punto que los callos son suficientemente fuertes para que ya no te duela, te quedes en la barra por mucho más tiempo y el dolor que sentías antes se vuelve casi nulo. Entonces la clave para dejar de ser perezoso y volverte más fuerte mentalmente es desarrollar esos callos mentales, como dice David Goggins en su libro no me puedes lastimar. ¿Cómo se hace eso? Exactamente igual que con las barras y con las manos. La primera vez que hagas algo que te depereza hacer, por ejemplo leer un libro, levantarte temprano y todo esto, va a ser difícil para ti y vas a sentir como un tipo de dolor mental. La segunda vez que lo hagas también, la quinta también y la décima seguramente también sigue ese dolor mental. Pero si lo sigues haciendo y no te rindes y lo repites y lo repites y lo repites, por decirlo metafóricamente, vas creciendo esos callos mentales, te vas volviendo más fuerte mentalmente y cada vez te da menos pereza y sientes menos ese dolor mental que sentías al principio. Hasta que llega el punto en el que, igual que con las barras y con las manos, lo has hecho tantas veces que ya tienes unos callos mentales suficientemente grandes y esa pereza y ese dolor mental que te da al principio es nulo comparado con el que tienes ahora. Entonces, cuando haya algo que te da pereza hacer, pero sabes que lo debes hacer, ya tienes la clave. Repítelo, repítelo, esfuérzate, hazlo con pereza, siente ese dolor, pero síguelo haciendo. Cada vez que lo haces, estás creciendo esos callos mentales, te estás volviendo más fuerte mentalmente, menos perezoso y lo que antes te daba tanta pereza, ya no te va a dar pereza. No te va a dar pereza.